Yo solamente quiero bailar Berenjena, un vaso de albahaca Tomatitos cherry, 500 gr de queso crema Y una cantidad de queso cuartirolo Tres huevos, sal, pimentón Y una tapa de tarta redonda Pinto Así mismo, con estos ingredientes voy a preparar Una receta ideal para la cena, por ejemplo Vegetales asados que ya tengo listos Voy a primeramente hacer el ligue Con qué voy a compactar todo esto Acá tengo un bolsito Voy a ir rompiendo los huevos Que es lo que mejor nos sale aquí Ahí estamos Sí, ahí estamos Bueno Ahí está, lleno el maestro, ya está ¿Está un poco más? ¿Te fuiste a duchar? ¿Te fuiste a? Ustedes ya vieron una botifarra Liada con papel de aluminio O en la cárcel Se ha zapado La botifarra, ahí está Con papel de aluminio Y una ducha el maestro, me gusta eso Una ducha porque está El zorrillo de abajo casi me mató Te mostraba esto maestro Mirá, tres huevitos Le voy agregando queso crema Y le voy a agregar Música de sal Vamos con pimentón La que yo hice sopa durante toda esta cuarentena Súper rica mi sopa ¿En serio? Sí Sopa paraguaya seguro Sopa paraguaya Paso home Me compasé comiendo sopa Uy, está Me empacuando la vida Con el baile quemas todo La danza se quema Ahí está Bueno, esto es lo que va a compactar Y va a ligar todos estos vegetales Que ya tengo aquí al lado Vegetales que lo corté en cubos Tengo cebolla, lo corté en rojo Amarillo Tengo que mucho huevo acá Mucho huevo acá Puro huevo, exactamente Huevo Tengo también ¿Cómo le gusta perjudicar a la entrada de cámara? No, ya te digo Acá estoy pillando cosas Sí, sí, sí Sí, no, ya te digo Vieron que arrancó la semana, lunes, buenos días Ir al gimnasio Ahora que permite también la fase Y saben que Ustedes saben que la caja también va al gimnasio Pero ¿saben para qué va una caja al gimnasio? Una caja ¿Para qué? Una jaca No, una caja Nada, tú ya no se fue Hay que seguir el retruque Oscarcito después ¿Vas a tener que ser tiempada? ¿Vas a tener que ser tiempada? Una caja al gimnasio Pero vos cualquier cosa puedes salir ¿Para qué se va al gimnasio? Hacer caja fuerte Está bueno Está bueno, está bueno Aprobado Está bueno, sí Aprobado 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 Por favor Muy bueno Recomendado por Sandy López-Areni Muy bueno, muy bueno Esperamos el retruque de Oscar Totalmente, bueno Llega y listo Le voy agregando Albahaca ¿Sí? Albahaca así nomás Para que perfume Y de su sabor también ahí Bueno, el otro día Lo que sí arranqué La semana pasada Un curso de cerrajería Seguro que me va a abrir Muchas puertas De ese curso Así que No te aguanto No te aguanto No te aguanto Seguí con la cocina Por favor Porque Carlitos tiene otro Esperá ¿Vos sabés cómo hace? ¿Cómo suena el teléfono De un carpintero? Hace rin Hace rin Hace rin En la que Me cae los chistes Mata chistes ya Tranquila Te va a ir acostumbrando Con rabia Luego mata el chiste Me mandó un mensaje Esta mañana Me dijo Tengo dos chistes Para reventar Levantate Tengo otra Tengo otra Perdón Ese es mi talento También Exactamente Tengo un tepito Cuántos chistes Cuántas veces Me mató el chiste Pero bueno Voy mezclando los vegetales Que están asados Lo hice Directamente lo cocinabas Al horno Lo corté en cubos Berenjena Tengo zucchini Cebolla Lo que vos quieras Muchos, muchos vegetales Hoy lunes Vamos a bajar un poquito Los cambios De por ahí Para lunes De no carne Dice mucha gente Que consume directamente Vegetales Entonces esta es Una buenísima opción Cuidado No lo metas A calderín Ni al horno Por la duda Listo para ir al horno Por la duda Diego Pasó con mi hombro Quique El horno No está para hoy No Sean malos Ahí está Bueno Le agregué queso Queso cuantirolo Queso paraguay Y esto directamente Ya va A este recipiente Una base Y esto queda excelente Acompañás con una Ensaladita verde Y tenés una Ya la cena lista Para arrancar O el almuerzo Porque no Como quieras Esto lo ideal Es por ejemplo En casa Te tomas el tiempo El lunes De hacer ya Dos o tres tipos De tarta Puedes inclusive Congelarla Y tener que apagar La semana Cortar en porciones Ya ¿Eso para congelar Como así mismo O cocinado Ya lo cocinás Directamente Quitás Deja que enfríe Muy bien Siempre si vas a congelar Algo Tienes que esperar Que se enfríe Pero por completo Ok Si no se puede Echar a perder Rápidamente Entonces siempre Es importante Dejar enfríe Acá hoy con los tomatitos Cherry Rico los cherry Totalmente Y le da bastante color También a este plato Le da un toquecito Bastante Bastante bueno Esto va a ir al horno Calcular unos 35 40 minutos Que se compacte Y que se cocine El huevito Y tenemos esta propuesta La primera de la tarde Aquí en vive lata Dígame una cosa Pinto ¿A cuántos grados El horno? 200 grados Calcula de 200 grados Para que pueda gratinar Para que pueda tomar color También Y pasa obviamente Se cocine la masa Esto va al horno Y les muestro Les muestro ¿Qué pasó? Mucho huevón caliente Mucho huevón caliente Es una torta Totalmente Bueno ya venimos nuevamente Con eso Era tanto así antes ¿Verdad? Algo le pasa Usted sabe que los cherry Tienen parientes en Argentina Y cantan Los charros Ay Dios Ay Dios mío Nato Perdón Nato A ver Nato Nato Vos que sabes todo Es una campeona En serio Es una campeona Como segunda propuesta Una smoothie Ahí tenemos de mango y banana Me encanta Este quiero Oscar Ahí estamos Perfecto La merienda La merienda Necesitamos Una banana Una banana Media taza de leche Una cucharadita de chía Y una cucharada de dulcorante Este es Fit Tiempo Totalmente Dentro de todo Una propuesta Para la merienda Bien ideal Dejame que esto es en vivo Voy a Vamos a anotar Vamos a ancho para Camila Quedo muti Bueno Vaso de licuadora Y le voy agregando Tengo una banana ¿Sí? Ahí fue que chico Bueno Ahí está Ya depende del gusto de cada uno Pero se dice Smutti ¿O Smutti? Oscar en el mar Ahí estamos Sí No, igual o Macarlos Pintos Smutti 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 Depende de ¿Cómo le diría a Cassandra por ejemplo? ¿Cómo dirías Castillo? Smutti 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 Claro, pero ese es Smutti 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 Por eso es que yo digo Smutti No digo nada Pero es un mamido Al fin y al cabo Eso muy bien Vanav Ya me gusta la banana Me gusta la banana Pero esto Está Natus me dijo que es chiquitito Pero está bien De gusto no hay nada escrito Claro, eso es lo bueno Tiene mucho calcio Otacio Otacio también Olvídate del calambre Vamos con mango ¿Sí? A este le agregas manicui y chauche Al mango ahí paré Al mango Al mango Ahí estamos Al mango El brasilero El insertado Acabo de poner chía Sí, la chía que tiene muchas propiedades también Chía, loco Exactamente Y le va a dar una textura también Porque va a como gelatinizar esto Y le va a dar una textura un poco más espesa Vamos con yogur Sí, yogurcillo Ahí estamos Y le agrega un toquecito de leche Para alivianar un poco La idea es que quede un poquito espeso Ahí ¿Está bien? Decía adulcorante En la receta Natu Me pidió el otro día Guardó su cartera Y no me trajo más Y tengo azúcar Entonces Pero en casa le podés poner adulcorante Sí, es una cosa La gente lo ya tiene el concepto Que siempre te interrumpo Sí ¿Por qué va a tener el concepto De que soy una cleptómana? No, no es tanto así Pero más o menos O sea, me pedí Bueno Y procesamos bien esto Licuamos El colorcito me gusta Pongo un amarillito ahí medio Sí La chía le da lo suyo también Y es bastante Bastante refrescante Con muchas propiedades Esto es ideal para los chicos Para la merienda Para la media mañana Un desayuno ¿Por qué no? Acompañás con una granola Por ejemplo Y tenés ya Una propuesta Bastante, bastante rica Te sirvo ya un vasito acá Para que puedas disfrutar Ah, y le vas a invitar Encima a jordellado Mira la textura bien espesa Bien espesa Es rico Smoothie Smoothie, ahí estamos Bueno, esto Smoothie después La propuesta de la tarde La tarta que está a punto de salir también Sí, propuesta Adelie Aquí el día de la tarde ¿Qué botellado le llevo? Por favor Tiene que no ser el chaval Bueno y fue algo Tiene que no ser el smoothie Con la tarta de vegetales Asados también ¿Qué? No cuesta Adelie Aquí en la tarde vive No Qué lindo se ve La facha que mete La planta La planta Escucha Adelie No Yo solamente quiero bailar